No, no, no. ¡Oye, Juanillo! Tranquilo, Juanillo. Tranquilo, Juanillo. ¿Trabajando, Juanillo? Pues que andamos siempre, mira... Pobrecito el muchacho, falleció y son bien pobres. Y hay que ayudarles en que haya con algo, va. Hay que colaborarles porque es pobrecita la familia. Y dice un dicho, Juanillo. Arrieros somos y en el camino andamos. Así somos. Pues Juanillo, él es pobre también, como todos nosotros. Y ellos en que haya con una gota, las personas ayudan. Porque a cualquiera los puede pasar un cazo así. El café, el pan, el café no lo van a echar ahí, bicho. El café, los vasos, el pan. Aparte. Ojalá lo traigan hoy, muchachos. Va. Lo van a traer. Te digo, trae la vaina. Dale, man. Dale. También andamos poco de hambre. Ya tenemos rato a andar volando, bicho. Muchas gracias. Gracias, Juanillo. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Juanillo. Me voy a prender el papel que tengo que poner el lunes. Vámonos para allá, mejor. Vámonos. Aquí un solo, vámonos. Con la cachaca. No, está muy lejos. Está. Está muy lejos. Bueno, estuvimos allá cerca del cementerio. Andamos allá, como ustedes ven, a la Dani. Con guasto ahí. Voy a puede vivir. Veo la canina de la ropa de la gira. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva. No, la mate. No, yo me loco. Dale,, chico. Viva. Aquí es el lugar que tengo para ser meternos. Bueno, es un amigo también que es de aquí de Galicia Palmera. Y colaborador con algo. Saludos a todos los suscriptores. Para los que siempre están comentando en nuestros videos. Que les den like en nuestros videos. Que compartan nuestros videos. Pues... Para allá. Pues bueno, yo creo que los ha tocado un día algo duro. Pero como les digo, aquí andamos en la colaboración. Ni los hemos bañado. Ni los hemos bañado. ¿Vas que ni los hemos bañado? Todo chusco para ni abajo, Walter. Todo chusco, nada. Pero primero Dios, vamos a ir a bañarlo. Vamos a entregar esto. Vamos a ir a la casa del finado. Y vamos a ir a la vela un rato. Porque hay que acompañar al finado, muchachas. Sí. ¿Vas a Chilo? Sí, toda la isla. La broya. Muchas gracias. Yo digo que... Yo digo que ahi vamos a amanecer, vamos, chas? Sí. Vamos a amanecer. Vamos a amanecer. No, pero la soprinta allí, esto, es porque está muy verde. ¿La...la qué? La soprinta está muy verde, ¿eh? Ha matado a la soprinta. Mucho peza eh? Esos pargos allí, como mucicillantes. Eh, mucha, pero me mordió el perro a mí, va. Sí. ¿El más chiquito? Sí, le pones que le vas a pedir una colaboración a las personas. El más chiquirrí me mordió, va. pegado me ha quedado en la pierna yo pensé que el pilvo me había caído en la pierna pero los arriesgamos para hacer estas cosas pero aquí estamos siempre para ayudarles a las personas también para ayudar a la comunidad y eso es lo bueno ayudar a la comunidad, ayudar a nuestra gente nuestra garita palmera pues son cosas que en la vida pasan el muchacho falleció bien jovencito el muchacho vos tonto pero él había salido si había salido lo habían llevado en una moto que andas saludela a la cámara pues llega pero conocían ustedes al finado aquí va que era juan ma vamos un saludo ahí para tu primo ya vladimir el pollo la raza la nocta ajá están comentando los videos ahí ve sacudaba el vino vino v Guatemala vladíajos 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 chambita con todo chambita saluditos ahí me llega chambita ahí está la mochila jugando al billar el guardabial de el salvador lo pueden buscar ahí no va está bueno está bueno ahí está maquinita maquinita pero si quiere el tío el galo me va a dar la mochila está muy ah saludos y si lo vamos a seguir a youtube hey ahí está piraña que es bueno para el billar para el vino nada necesitas yo me voy a invertir monedas ¿cuánto quieres? 20 que le cambie 20 monedas que le cambie 20 monedas cambiárselo 5 5 ah si hay que te lo cambie 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 va a dar algo vete y llega eso muchachos eso muchachos ¿qué tal tu de dolar B? 5 ¿qué tal tu de dolar B? 5 ¿qué tal tu de dolar B? sí espérate espérate tranquilo juegan pues juegan juegan jugando juegan jugando con todo Chucky me llega está allá Payoma tranquilo está mochila ¿qué anda mochila? ¿sabe? saludito hey para los suscriptores también para los guardavidas ajá me llega que suscriban al canal que suscriban al canal de youtube de youtube guardavidas de El Salvador el Salvador ajá ahí nos apoyamos mejor y nos lleva y quedarme Don Nayo no quedarme Don Nayo me llega Don Nayo porque estamos entrando a su feo y nos tienes hustle Pues andamos casados ya porque... Andamos casados ya. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Aquí vamos por la calle. ¿A dónde? Allí vamos en los chupaderos y todos ellos tienen que colaborar. No, ya estoy quieto. Ya estuvo. Vamos a meter la chupaderos. No, ya no, ya. Si vieras la vez que te mataste. Sí. Ya estuvo ya. Saludos gente. Señorita Palmera. Saludos. Aquí hay una chica muy bonita. Uy. Ahí está Romero. ¿Qué es Paco? ¿Qué es Romero? Me preguntaron si van a comprar las cosas. Ahí está. Yo le dije a la Semacaeja de que... Pues sí, porque no hubieran hablado aquí de la gente. Sí, sí, sí. Yo le dije... Chiqui me dijo... Le dije yo que iba a venir a pedir. Le dije... Y... Para mí está bueno lo que Chiqui me dijo de que... Ellos van a ir a comprar todas las cosas necesarias aquí. Le dije yo. Ajá. Pues sí, porque es mejor. Eh... ¿Cómo es necesario o cómo? No te entiendo cómo. ¿Café? Pues sí. Todas las cosas que van a ocupar allí. Azúcar. Ajá. Todas las cosas que van a ocupar allí. Vaya, pero... Ya estábamos pensando que el dinero se lo entregaríamos a uno a Ross. A Ross. A Ross. Porque yo... No, es que Ross no está. No está. ¿Quién de lo anda? ¿Quién de lo anda a él? No, pero... Cuando venga. Pero mira pues Paco. No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. Y a ellos le hacían falta cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Ajá. Que los trajeran. Están cobrando 600. Y le han ajustado 500. Sí. Ahí lo tenemos. Sí. Le va a cobrar 600. Le va a cobrar 600. Le va a cobrar 600. Pero... Lo de la funeraria de Guatemala. Aquella funeraria. Sí. Aquella. Pero que dice que la funeraria de Guatemala lo tiene pues. Sí. Esa lo voy a dejar. Esa. Esa lo voy a dejar. Pero... Que dice que es la policía de Chaspina se lo llevó pues. Sí, la llevó. Sastre. Yo estaba equivocado. Yo pensé que la funeraria de aquí lo tenía. No. Por eso es que no lo han tenido. Cuelule. Ya se complicó esta. No. Pero lo traen ya. Ya lo traen ya. Pero... Sí, es cierto. Un hermano de él pudo 400 dólares. Pero dice que la chamaca no los ha ido a sacar porque anda también por ahí la mujer de arroz. Mmm. Cuelule. Entonces lo que quieren es que... Porque la Mirna me dijo que... No. Es mejor que compran las cosas de ellos. Ajá. Porque ustedes saben cuánto recogen. Y les piden el listado de ellos cuánto más o menos puede ir. Y aquí pago un carro. Y es de ir a cara sucia. Al super de un solo. Super de todas las cosas. Y eso lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer más noche. Ya pues. Ojo. El super selecto. Así para arriba la hueca. Ajá. Para la caja de la juventud. Hay una paradería. Vean cómo venden los panes. Bueno pan. Ahí venden todo. Venden azúcar, venden café. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor. ¿Es cierto? No, está bueno. Está bueno Paco. Sí. Está bueno Paco. Vamos a decir la gente. Pedimos tanto. Ah. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Para también Paco. Y tal vez. Hacen una sopa para. No. También por el pasaje. Si cobran. Si cobran. Hay que seguir. Hay que seguir. No sirva. Es como 5 por 6 de la tarde. Que dejemos de nada. Démosle pues. Lo es. Va a dar algo ahí. Gracias Paco. Ahí estamos. Bendiciones. Bendiciones. Yo le voy a matar al gato. Vamos a ir allá. Yo le voy a matar al gato. Yo le voy a matar al gato. Yo le voy a matar al gato. El gato. El gato. Es que llaman. Allá vemos. Allá tenemos otro. Para colaborar. Bueno. Aquí se le incorporó también el Sipi. Dele. Otro colaborador también de la comunidad. Sipi. Ya vemos. Ya con el PANGA. Estamos hablando con la gente. Sí. Aquí como vos sabés que toda la bichada va. Aquí si ven un movimiento Sí, 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 se ayudan, se ayudan Se unen, es unida la comunidad, es unida Es unida, me llega Ajá, es unida, me gusta lo que ustedes hacen Y pues mandarle un saludito ahí Para todos los suscriptores que están viendo nuestros videos Que están comentando nuestros videos en YouTube Tenemos ahí ya unos suscriptores que los están comentando Y ahí creo que un familiar Tu hermano, Pojito Y Aníbal, ellos son familia tuya Sí, ahí como nosotros Están metiendo en el teléfono Ahí vemos los comentarios y todo Y saludos a la raza Toda la raza, siempre Siempre están allá, pero con el corazón aquí Porque son de... Cariteco viejo, a morir Llega, llega Pues siempre saluditos a todos los suscriptores Que los van a ver en estos videos Pues colaborando para la comunidad Para la vela delfinado Pues bendiciones Allá ven Bendiciones Mis suscriptores Bendiciones Dios me los bendiga y me los cuide Saluditos a todos los que los están viendo allí Siempre bendiciones Pues saluditos Joel Romero María Pérez Saluditos siempre Mi gente Dios me los bendiga Pues hoy, este día Los tocó una jornada dura Porque el muchacho Era muy amigo de aquí De aquí La Verita Palmera Los dejo Y los vemos en un próximo video ¡Valeo! 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 ¡Valeo!